Quiero borrar nuestros errores, intentarlo una vez más Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada amélica Santana, esto es mi música Ya estamos de vuelta en este capítulo especial de Sin Filtro En que vamos a revelar uno de los misterios mejor guardados de la televisión chilena Y por eso está con nosotros Freddy Cepeda Quien rompe el silencio después de 10 años Freddy ¿Por qué de un día para otro, sin mayor explicación Sacaron del aire encerrados con la fama? ¿Veis cómo maneja la tensión, Lu? ¿El suspenso? Ese es mi Jedi, ese es mi Jedi César, ¿tú crees? ¿Tú crees que vaya a contar toda la verdad? Shh, cállate César, deja de callarme Cállate, estoy muy nervioso a ver qué va a decir Bueno, este incidente ocurrió cuando llevábamos dos meses encerrados en la casa estudio Todavía nos quedaba un mes de encierro cuando el canal decide hacer un alargue ¿Cómo un alargue? Si después se terminó Es que dale, estamos hablando de un programa que marcaba 50, 55 puntos promedio de rating Todos los días, picábamos en 60, 70, 80, ¿por qué no? Es evidente que nadie quería que el programa terminara Chicos, el canal quiere darles las gracias a todos ustedes por el tremendo éxito de nuestro programa Y además, no solo por eso, por haber aceptado quedarse tres meses más en este encierro Pero las gracias no son solo las gracias Hay algo más Mañana, en esta misma casa estudio Por la noche, vamos a realizar una mega fiesta Algo más, algo más Estamos llenos de sorpresas Porque no es solo una fiesta así entre ustedes Ustedes van a tener el derecho de invitar cada uno A dos personas de afuera A su libre elección Sí señor, sí señor Mi viejo y mi hermana tenían compromisos previos No me pudieron ir a ver Así que esa noche me fue a ver mi mamá Y mi segundo mejor amigo El Obi-Wan Que paz descanse Al carrete llegaron todos los más bacanes del canal Todos los peces gordos Incluso el máximo banda más Don Onofre Valdés Yo andaba con mi perrito para todos lados Que el Obi-Wan era un bacán Pero no podía soltarlo ¿Por qué era muy bravo el Obi-Wan? No Al revés Pero demasiado cariñoso Demasiado Ah, ya Igual creo que te entiendo Te entiendo ya Atención colegas, amigos Me llaman jefe Atención, tengo una información muy importante que darles Esta noche hemos marcado una audiencia récord 57 puntos online Los felicito Especialmente a ustedes los protagonistas Y los quiero dejar ahora con el hombre que hace todo esto posible Don Onofre Valdés Viguña Bueno, primero que nada, buenas noches Buenas noches Quiero decirles que como máxima autoridad a este canal Estoy inmensamente feliz por los resultados del programa En especial porque soy un convencido Que este programa sí entrega valores a la sociedad Valores que son tan importantes como la familia, el país y la abstinencia general Bueno Lo primero entonces, bueno, vamos a brindar Pero les voy a pedir que lo hagan de una manera medida, sana y diga ¡Salud! Ya Freddy, pero hasta ahora todo ha sido súper inocente Sí, es que es súper inocente todo Sí, ultra piola, la verdad, todo fue así Recuerdo que estábamos todos tomando un ponche sin alcohol Que hizo mi mamá A quien aprovecho para mandarle un saludo muy grande Mamá, ¿cómo estás? Te quiero mucho Un besito salpa a ti ¡Ay, pototito! ¡Te amo! ¡Ay, que lo quiero! ¡Ay, lo adoro! ¡Sol! ¿A dónde andaba usted? Váyase a su pieza y no salga de ahí Y no me responda ninguna insolencia ¡Partió! Pero lentamente las cosas se empezaron a desordenar Oye, ¿cachai? Que le ofreció a la producción a que viniera a cantar Miguel Bosé Y ni me pescaron Ya Oye, ¿y en serio conocí a Miguel Bosé? Obvio Lo conozco a él y a Pedro Noval O sea, ellos están esperando que yo salga a la cama A meterme en su próxima película No Oye, ¿y por qué no le habláis de mí? Hola, es que sí, es que este no me gustó Hola Qué gusto de verte, soy tu admirador Te puedo, es esa chatilla ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? No, qué poche Toma esto, toma esto Esto es mucho más rico Y además tiene una energía Espera, espera Ahí, ahí Te va a encantar, te va a encantar Un poquito eso sí Porque hay que estar Oye, te pido un favor Y me harías el hombre más feliz del mundo Está rico, ¿verdad? Sí ¿Me firmas un autógrafo? ¿Sí? ¿Qué me cuesta? No, qué quiere por eso A nombre de quién? No importa a nombre de quién Firma aquí Eso, perfecto Y acá también, en esta línea Acá abajo, ahí, perfecto La verdad, quiero decirte una cosa A partir de ahora 15 años de desarrollo De una amistad increíble Y conmigo nunca te va a faltar el trabajo, Oscar Nunca No, soy Freddy Sí, yo también, estoy muy feliz Gracias Y tenía un boxeo igual a él En ese momento Es cuando la cosa Se pone borrosa Ya pues, Freddy Está ahí como la Kenita ¿Vas a contarlo sí o no? Recuerdo que No me sentía muy bien Así que me dieron ganas De ir al baño Ahí Me encontré Con un alto ejecutivo Del canal Que tampoco se sentía muy bien Tranquilo, amigo Yo Yo lo voy a ayudar Hay algo que no entiendo, Freddy Si el ponchera sin alcohol ¿Por qué te mareaste tan? No sé La cosa es que perdí el conocimiento Ay, levante el cuerpo Ay, cuidado Ay Macho ¿Ya? Bueno, eso es lo último que recuerdo De la fiesta famosa Al otro día El canal decidió Que había que sacar El programa del aire ¿Pero por qué? Porque Don Onofra También entró al baño Y me dio A mí Y al alto ejecutivo En el suelo Abrazado ¿Ya? Y a Obi-Wan Encima de él Jugueteando Dicen que fue bien complicado Repararlo Me deja de lado, Freddy Es lo que pasó No hay nada más entre línea Esa es la razón Y la verdad De por qué se terminó Encerrados por la fama Esto es mucho más terrible De lo que jamás Me habría imaginado Realmente Estoy en una dada Te invito, Freddy A que nos vayamos A un corte comercial Y a la vuelta Vamos con más detalles De esta escabrosa historia De por qué se acabó Encerrados Por la fama Pobre Freddy Oye, Aline ¿Te cuento una copucha? Ay Ya, pero callado Lo que Freddy no cacha Es que alguien Mágicamente Le puso unas pastillas Para dormir al ponche ¿Qué? Y habrá una broma ¿Quién fue? ¿Fue alguien de la producción? ¿Quién fue? Papá mono Papá mono ¡Gol! ¡No! Peque Giovanni ¡No! ¡Más! ¡No! 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 ¿Pero qué tenías en la cabeza? O sea, ¿podrías haber envenenado a alguien? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, era un reality. La consigna era ganar o ganar. Aparte, el premio era súper conveniente para mí. Por eso lo hice. Por eso le eché las pastillas al ponche. Y... Por eso solté el perro. ¿Qué? Eso. Lo que pasa es que ese día andaba odiando a todo el mundo. Andaba medio descompensado porque a mí me tienen prohibido el azúcar. Y había consumido mucha azúcar ese día. Ya, Oscar, mira, no me cambié el tema. ¿Qué es eso de que soltaste al perro? ¡Shh! ¡Que te pueden escuchar! Bueno, no sé, tenés que decirle a Freddy que tú hiciste lo de las pastillas. Porque tú le causaste el inconveniente que le costó la carrera. Ay, no se hayan exagerado, Indy. ¿De qué carrera me estáis hablando? Freddy no es más que un pobre y triste... Eh... Compañero, o sea, que... Que fortaleza. O sea, tenés las medias agallas para contar todo lo que sucedió hace 10 años. Compañero. Gracias, compadre. Próximo bloque les toca hablar a ustedes. Ya. Oye, Freddy, tengo que decirte algo. Oye, mira, mira, ¿por qué mejor no? Porque mira, ya está todo nervioso, aconjado. Tranquilo. ¿Qué cosa? Volvemos de comerciales en un minuto. Ya, mira, lo que pasa es que no fuiste tú el que le echaste las pastillas al ponte. Fue Oscar. Oscar, y por eso ustedes dos se desmayaron en el baño. Y además te soltó el perro. A ver... Igual tengo que aterrizar un poco. O sea, perdóname, Aline, pero... Te iría desconocida por ser una famosa súper chamuyenta. Oye, ¿de dónde? ¿Cómo que de dónde? Sin vergüenza. O sea, estáis todo el día diciendo... Que vais a hacer películas con Brad Pitt, con Miguel Bosé. Bueno, pero esto es verdad. Mira, si te conté algo a ti es para que nosotros nos riéramos, no para que él conté a todo el estudio, que se esté de todo el mundo. ¿De verdad fuiste tú? Quería ganar por Freddy. Ya, muchachos, puestos. Ya, Freddy, mira, esta es la oportunidad para que tú vayas, aclares y digas las cosas. Y cuentes tu historia. Oye, Bo, muere de vieja, no de zapado. Freddy, antes de irnos a comerciales, tú nos estabas contando que no tuviste nada que ver con el incidente aquel que sacó del aire a Encerrados por la Fama. Veamos qué nos tiene que decir tu compañero de encierro, Oscar Garcés. Ale, no tengo absolutamente nada más que acotar. Hasta ahí nomás. Gran aporte, Oscar. Aline Blanc, ¿usted tiene algo que contarnos? Lo que pasa es que hay algo heavy, heavy, súper heavy, que en realidad Freddy no ha contado y yo creo que sería súper bueno que él te lo contara. Freddy, la pelota quedó aquí. ¿Tienes algo que decirnos? ¿Sí o no? Con el Freddy nos encanta ver esas películas de tribunales y de abogados porque siempre hay una parte en que el testigo clave suelta la papa y dice algo que nadie sabía. Es la persona inocente que queda libre de todas sus culpas. Nos encanta porque nos enseña algo. Que los buenos siempre triunfan. A no ser que estén en Chile. Estamos en vivo y en directo para todo el país. Freddy. No tengo nada que decir. ¿Y la J-Lore? ¿Ya no hay nada entre ustedes? ¿Algún mensaje que le quieras mandar? ¿Alguna infidencia que quieras revelarnos? ¿Algún descargo que quieras hacer, Freddy? Freddy, recuerda que esta es tu última oportunidad. No, Ale. Mi gran oportunidad ya fue. Hace 10 años ya fue. Yo ahora estoy en otra. Aprendiendo a vivir en el mundo real. Ahora sé perfectamente que el amor de tu vida se puede ir para siempre. Y que tus proyectos más lindos... Lo más seguro es que nunca se vayan a concretar. Y no es fácil aceptar esto. Para nada. Pero para allá vamos todos. Supongo que eso es a lo que llaman madurar. Eso es todo lo que puedo decir hasta el momento. Un rayo de cristal fue tu amor. Ya, pues, Freddy. Gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros vamos a pasar un tema mucho más entretenido, señoras y señores. Porque ustedes saben que tenemos una sección que se llama No apto para cardíacos. ¿Saben lo que nos dijimos hoy? Esto es el video hot de la doctora Cordero. Finito. Ah, ¿quieres que te diga una cosa? De todo lo que dijo, lo único interesante fue cuando me nombró a mí. El resto son pamplinas. En los años 90, en los años 90, eso eran escándalos. No toda esta tontería, no. César, si el Freddy quisiera, ¿sabes qué? Podría contar cualquier cahuín. Se sabe mucho y de personas importantes de la farándula. Pero ¿sabes qué? Él no lo hace. No lo hace porque él es muy buena persona para andaros y coneándose, ¿cachai? A ver, ¿qué podría contar? A ver, cuéntame algo. A ver, dime tú. A ver, ¿qué sabes? César, ¿sabes qué? Te pusiste muy cahuinero. Así que yo me voy, ¿ya? Chaito, chaito. Oye, y dile, dile a los giles esos del canal que me llamen siempre y cuando tengan un protagónico, por favor, que si no, yo no voy a hacer ni una lecera más. ¿Ok? Eso es lo que busco. Eso es lo que busco. Chao. Chao, César. Chao. Oh, my gosh. Freddy Cepeda, funciones de actor. En medio nacional, hijo mío, te va a extrañar. O sea, que era verdad que Freddy se retiraba para siempre. O sea, pero justo ahora que se sacó de encima este secreto que limpió su nombre, ¿va a abandonar su carrera? Hace tiempo Freddy se sacó de encima una verdad mucho más grande que esa y no ganó nada. De hecho, perdió. ¿Qué tiene que ver eso? Que ese fue el momento en que Freddy se tiró un guatazo a la realidad y no voló nunca más. ¿Cómo será que el otro día me preguntó si yo le podía recomendar alguna FP? No, pollo, el Freddy tiene que volver a soñar. Sí, pero para eso le hace falta una luz. ¿O no? Ya, oye, te tengo que quejar porque tengo que preparar mi clase para el taller de mañana. No, no, no te vayas. Oye, ¿me hiciste el favor que te pedí? ¿Hablar con tu amiga? Sí, po, me lo prometiste hace como una semana. Tranquila, Luz, tranquila. El pollo salvará a esa mujer. No sé, si quiero ir al taller. Como que ese pollo está medio loco. Yo creo que alguna vez va a salir en la tele como traficante de niñas. ¿Y tú crees que el sensei vuelva a hacer las clases? ¿Y si el niño no hace las clases? Sería bacán igual, pero él está muy ocupado con lo del cine y la tele, po. ¿Tú cachai? Esa es cuestión. No hay tiempo. Nico, ¿me puedo sacar una foto contigo? Sí. Ay, gracias. Soy tu falso número uno. Gracias. ¡Guau! ¡Qué cena! Hola, hola. Princesa Leandrito, ¿cómo va? Ella es... ¿Sasha? Natalia, el colega. ¿Y qué andáis haciendo de la mano con mi pololo? ¿Mi pololo? ¿Ja, ja, ja, ja. Nico, en la fiesta de la película no me dijiste que tenía ahí una polola. Angelita, creo que estáis un poquito confundida. Nosotros siempre tuvimos una relación libre y sin altaduras, ¿cachai? Me acabo de enterar y tampoco me avisaste que había una fiesta por lo de la película. Eh, no, es que se me fue a avisarte. Toma, ¿sabís qué? ¿Vámonos le ando el taller? Ay, perdón, se me fue a avisarte. Vamos, vamos. ¿Ror Leandro, qué onda? Y pensar que yo te admiraba. O sea, al menos nos te desocuparon la mesa. ¿Qué pasa? Buenos días en Suahili. Habari ya a su... Buenos días en Suahili. Habari ya a su... Habari ya a su... Habari ya a su... ¿Y tú? ¿Qué haces acá? ¡Hola! Hola. ¿Beatriz? Sí. ¿Cómo estáis? Soy el Pollo, el amigo guapo de la luz. Sí, Pollo, me acuerdo de ti. Me gustó de él. Igualmente. Te cuento. Ando buscando un tazón de los Sailor Moon, de la Sailor Moon, que le gusta mucho la luz y necesitas que se lo mande urgente a Oslo. No me acuerdo de ningún tazón de la Sailor Moon. Ah, ¿no lo he visto? No, para nada. Bueno, te pido el favor. Si lo llegas a ver, mándale un mail a la luz para yo venir a buscarlo, ¿ya? Bueno, sí. ¿Sabés qué? Hagamos otra cosa mejor. Avísame directamente a mí. Sí, porque creo que es bueno que los amigos de la luz permanezcan un contacto para mantenerla viva en el recuerdo, ¿no? Yo le hice un montón de anécdotas a la luz. Me encantaría escucharlas todas. ¿Qué te parece ahora en un café? Ah... No sé. Eh, tomo tu respuesta como sí. Bueno, ¿dónde vamos? Al café favorito de la luz, donde todavía viven los fantasmas de su risa. Ok. Vamos. Espérame. ¿Ahora sí? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo? 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 Quiero que me devuelvan ahora mismo el pasaporte y el vestido de mi puerta. No sé de qué estás hablando, Sol. No se hagan los hueones, ¿ya? A ver, más respeto. Más respeto, mijita. Eso no es forma de hablarle a sus padres. Más respeto. Contrólense. No, ustedes son los que no me respetan a mí. Me toman mis cuestiones y más encima se pasan por el aro de mi privacidad. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Silo. Silo. Quítenme todo lo que quieran, me da lo mismo. Pero nunca me van a hacer cambiar de opinión. ¿Me escuchaban? ¿Me escuchaban? Ya, pues, Mateo, háblame en español. No entiendo nada de noruego. Pero, ¿qué eres fome? Pero si la idea es que aprendamos. Además, te tengo una buena noticia. Si es que todo sale bien y me aprueban el presupuesto de investigación, nos quedaríamos salvando ballenas hasta el 2016. Este huevian. Oye, ¿tú por qué tan mimada, ah? Todo el día quejándote aquí con malas caras. Está la media ciudad, fuera, que podrías disfrutar. A ver, Mateo, pasa todo el día oscuro. ¿Me puedes decir cuándo sale el sol en esta maldita ciudad? Bueno, el sol, mi amor, sale en dos meses porque estamos en un infierno. ¿Dos meses? Ay, ya, tanto suspiro. Pero, ¿por qué tan amorrada, ah? Ya, ¿qué pacho? Güey, ya no me tratés como una niña. Bueno, entonces deja de comportarte como una. Sol, 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 sol. ¿Me arreglaron el taxi? Si querés mañana te lo muestro. Y así fue como la luz se tuvo que reparar al cero. Menos mal que le creció el pelo. Menos mal. Ay, esta luz. La has hecho tanto de menos. Apuesto a que desde la partida de nuestra amiga te quedaste sin oído ni consejero. Sobre todo ahora que te vaya a casar. ¿La luz te contó? Sí, pues me contó. Oye, felicitaciones, Bea. Sí. Me imagino que tú con Tomás vean funcionar perfecto. Los dos los mismos gustos, remando para el mismo lado, jugando para el mismo equipo. Beatriz, mírame. Cuéntamelo todo. ¿Está bien? Cuéntamelo todo. Pero si recién te estoy conociendo, pollo. Es que quizás es mucho más fácil así. ¿Por qué querés que la gente haga un psicólogo? Oye, veme como un psicólogo gratis. No, no puedo. Es que tienes que hacerlo. Necesitas hablar con alguien, Beatriz. Lo veo en tus ojos. Creo que yo puedo ser ese. Ya. ¿Y la sol? Huelga de hambre. ¿Cómo huelga de hambre? ¡Sorcista! ¡Venga! ¡Venga! ¡Baja a comer, pues! ¡Tengan guardas que aguantar! ¡Venga! Oye, Marta. Me pasó hoy día algo increíble, impresionante. Estábamos ensayando con los... con los cabros allá con la obra con el Pato Torre. Estaban todos muertos de la risa conmigo y... Y entre medio me llama un productor del Mela para invitarme a Coliseo Romano. ¿Qué tal? Te felicito. Ya, vos cambia el caracho. Tenés cara de funeral. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo querés que esté alegre, vos, Rolando? Si mi hija se va a donde el día lo perdió el poncho y... Ay, mira, mamá. Tranquila, Marta. Tranquila, tranquila. Mira, yo estuve averiguando sobre... sobre la África y sobre este lugar donde va ella. ¿Cómo era? Rolanda. Rolanda. ¿Sabés qué? Los gallos no están nada de mal estos giles. Yo pensaba que no tenían ni televisores, ni... No, tenían televisión. Tienen celulares. Tienen de todo. Están revielos estos negros. Súper. No me digáis que te diste vuelta la chaqueta. No, 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 mamá. Por supuesto que no, pero... Pero si esta es la vocación de la niña, no podemos contarle la jala. Sí, Rolando, no... No te reconozco. No te reconozco a ti. No reconozco a Alfredi. No reconozco a la Sol. Y si quieres me reconozco a mí misma. Siento como... como si me hubiesen cambiado a mi familia. Eso siento. Y después de todo este tiempo, la cosa es cada vez peor. Si ya ni siquiera me mira. ¿Sabés qué es normal, ah? Es el estrés pre-ceremonia. Yo una vez tuve una porola con la que nos llevamos perfectos en ese aspecto. Pero apenas decidimos casarnos, ¿no? La cuota bajó dramáticamente a seis veces por semana. ¿Seis? ¿Por semana? Y bueno, al final la falta de intimidad terminó matando la relación. O sea, yo con suerte tiro dos veces al año. ¿Qué? Ah, sí. ¿Una vez cada seis meses? Sí. Sí, pero que traje de más espantosa mis condolencias. O sea, imagínate que yo, yo no sé, como que siento que me va a dar algo. Un ataque, algo así. Estoy que exploto, estoy que exploto, pollo. Es horrible. ¿Sabés qué? Yo no entiendo cómo una mujer tan atractiva como tú no tengo un hombre que la valore de verdad. ¿Me encontré atractiva? Bea, no dejo una opinión. Tu poder de atracción es una fuerza de la naturaleza. Ay, pollo, yo pensaba que tú eras como friki, pero me doy cuenta que eres todo un caballero. Con espada y todo. ¿En serio? Te la puedo mostrar si querí. Eso sí, tendríamos que ir para mi casa. Ay, Dios mío, ¿por qué me ponía en esta situación? Bueno, ya. La cuenta, porfa. Rápido. Gracias. Atento, 4-4, ¿cuál sería su QTH? Atento, 4-4, central. Mi QTH es El Bosque con Guillermo Acuña, esperando al pasajero. 10-4. Hice contacto, central. Hola. ¿Hola? Jessica, ¿qué estás haciendo acá? Yo estoy esperando al pasajero. Bueno, pero si yo soy tu pasajera, ¿ah? ¿Ya? Yo pedí un taxista porque necesitaba un abuelo. Gracias. Oye, gracias por no decirle nada a la ley de Valle, ¿ya? Bueno, con tanto intimidades tenía otro precio. ¡Ah! ¿Listo? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿A dónde vamos, señorita? Ya, tengo un plan. Mira, ¿por qué no vamos a comer y después nos vamos a bailar ahí asando un yard? Pa, pa, pa. ¿Estás bajos, ah? No puedo, Jessica. Estoy trabajando. Ay, pero dejamos corriendo el taxímetro por el problema. ¡Here we go! ¿Te gusta mi espada? Me encanta. ¿Vas a encontrar muy chica? No. Está perfecta. ¿Cómo la ocupa? Sí, lo que pasa es que soy un experto. Así veo. ¿La querés tocar? No, 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 no. Dale, 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 dale. Está teniendo más. No, 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 no. No puedo, no puedo. Tiene textura y todo. Mira, tómalo, tómalo. Ahí se apaga, mira. Ay, damos un lugar, damos un lugar. ¿Qué onda? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, que nada, que... Eres como bien peligroso tú, ¿ah? La luz me contó que eras un mujeriego y un fresco, pero no pensé que tanto. ¿Quién, yo? ¿Por qué, por favor? No, 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 va de retro a Satanás. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Nos vemos. Tranquila, Sol. Mira, anda mañana en la mañana a la fundación para que te transmiten el nuevo pasaporte y por la plata no te preocupes. Gracias, Mateo, te pasaste. De verdad, yo creo que eres el único que me entiende. Bueno, pero es que nosotros dos tenemos mucho en común. Somos personas evolucionadas, inteligentes, somos buenas personas. Gracias. Oye, ¿y cuándo van a volver? ¿Para casarse, digo yo? Ah, yo creo que es como en dos semanas, más o menos. Así que en cualquier momento te llega el parte. Te felicito, amigo. La luz es una mina demasiado bacán. Sí, vos. Bueno, por eso estamos juntos. Oye, ¿y qué tal el figura? Ahí está, pues. Ahora está manejando el taxi de mi papá. Ah, Miss. ¿Y todavía está con la Jane Lord? No, no. Mi hermano, de hecho, en este momento está pasando por un momento súper difícil. Perdón, perdón. Me están molestando aquí. Me están haciendo reír. Uno de los lemas de toda mi vida es ver para creer. Ahí, ojo al charqui, ah, pendiente. Porque, mira, ¿saben qué? A mí, por ejemplo, a mí, me han inventado cualquier romance, vos. Y con personas que yo ni siquiera he cruzado una palabra. Entonces, después, suben fotos, suben videos, bailando con alguien o tomándose un trago. O haciendo cosas que son inocentes. Y ¡pam! ¡Pam! A la otra día sale Jane Lord. Jane Lord y su nueva conquista, su romance. Y eso es falso, vos. Es una falsead absoluta. Entonces, realmente, mi corazón... Mi corazón tiene un solo dueño. Y ese es un tema re complicado para mí, ¿saben qué? Yo no quiero seguir hablando, ¿ya? Corten por nada. No sé si decirlo, no sé si... Buen gordito de mi corazón. A mamá viene a traerle su desayuno. Huevito a la copa, cereal de chocolate, leche natural, marraquita caliente y sustecito puro. Vamos a levantarse a levantar. ¡Qué desorden más grande, Freddy! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué es tú? ¿Qué haces en la cama de mi niño? ¿Dónde está el Freddy? Ay, tía. Está en el baño, po. ¿Cómo que no se le ocurre a usted antes de golpear, antes de...? A ver, mi hijita. ¡Cállese! ¿Cómo voy a golpear? Está en mi casa. Yo hago lo que quiero. Yo nunca golpeo. Tía, oiga, me pasa, porfa, mi vestido, porfa, para vestirme. Ya, pues no sea más rica. ¡No crees, no crees! ¡Oye! ¡Nada de hoy! Voy a aprovechar y decirte unas cuantas verdades ahora que no está mi niño. ¿Me escuchaste? ¡Casquivana! ¡Sucia! ¡Escúchame! No, nada. Yo no te quiero en esta casa. Y te quiero lejos de mi Freddy. ¡Legísimo! Cada vez que yo veo la televisión, que veo el diario, sales tú, cabrita, suelta, agarrando del primer cabro que encontráis en la calle. Pero no cualquier cabro, no. Que tenga muchas lucas, muchas lucas, porque eso es lo que a ti te interesa. Tía, te está como peinando la muñeca, ¿ah? Te estoy diciendo, pura cabeza, me escapo. Yo lo último que me fijo es en el tamaño o en el grosor de la billetera. Son cosas... A ver, cabrita. A ver, cabrita, no comáis eso. ¿Tú crees que yo nací ayer? No, 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 porque tiene la cara como bien arrugadita. ¡Huye! Mamá, 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 mamá. ¡Freddy, déjame pegarle! ¡Déjame, cálmese, cálmese! ¡No, no! ¿Sabés qué? ¡Déjame darle el merecido! ¡No, no, tía! No se preocupe nada. A mí el Freddy... Voy a poner el zapatito. El Freddy ya me dio su merecido. Mamá, no. ¡Chay, no me voy! Oiga, está súper rico el desayuno. ¡Chao! ¡Chao, chao! Te juro que tengo el llanto aquí. Aquí tengo el llanto, pero te tengo que decir una cosa, pototo. No me hables. No me hables. No quiero que nunca más esa mocosa entre a mi casa. ¿Te quedó claro? ¿Sabés, perro? Me quería juntar contigo para que... para que me explicara ahí una cosa, compadre. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pudiendo hundirme no... no quisiste decir nada, te quedaste callado, Freddy? ¿Y qué saco a esta altura? ¿Que me llamen de más programas? Ahora mismo. Yo estoy en otra. O sea, perrito, con esto que acabáis de hacer por mí, nosotros ya estamos a mano, viejo. O sea, estamos en pate. ¿La chuecura que hiciste en el pasado conmigo, compañero? Ya, se olvidó. Pasó mucha agua bajo el puente, yo no me acuerdo. Incluso, viejo, después de esto, nosotros podríamos llegar a ser muy buenos amigos. Perdón. ¿De qué chuecura estás hablando, Garcés? Eres mala memoria, Cepeda, ¿eh? ¿Cuándo te comiste a la Jade Lord? Eres muy cara dura, Garcés. Eso pasó 10 años después de la marigona que me hiciste tú. Bueno, viejo, pero por eso estamos a mano, por eso estamos en pate, pues, compadre. Además, ahora que tú no estás con Jessica, todo perfecto, viejo. Todo cuadra. ¿Y si yo te digo que tuvimos una recaída? ¿Un remember? No te creería absolutamente nada, Cepeda. Pero si entre nosotros hay mucho cariño. Mucho cariño, Oscar. Demasiada química. Sacamos chispas. Se lo juro, culpa al cielo. Cuando la vi ahí tirada en la cama, casi me morí. Y después me encontré la pelucha ahí mismo. Es horroroso. Bueno, algo que haya sacado el padre, este chiquillo. Cérdola. Alguna rayita del tigre, digo yo. Oye, chiquilla, ¿qué es lo que hace la mujer después de hacer el amor? Estorbar. ¿Cuál es el hueso más largo de la mujer? La escoba. Escucha, no la va a la risa. Tú vas a ir a ese programa, ¿cómo se llama? El Coliseo Romano. ¿Sí? Vaya a dar pena. Pena, la gente va a llorar. Súbe el fome, fome. ¿Qué estás diciendo, Marta? Pregúntale a la niña. Súbe el fome solo. A ver, a ver, ¿cómo lo contaste? Contesta, contesta. Dile, dile, dile. Pero déjale que hable. Habla, habla, habla. Habla, habla, habla. Dile la verdad, sucia. Mire, papi, aunque yo encuentre que su rutina es burda, primitiva, me da fome, yo haría lo que fuera para que usted sea feliz. Así que... ¡Oh, qué patera! Tiene que ir nomás a cumplir su sueño la vida una sola. Patina, patina. Vaya nomás. Además que tiene que hacerlo antes que sea viejo y no se pueda las patas después. A ver, insolente. Mocosa chica, levántese. Levántese ahí. Ya, qué abro. Dame un abrazo y un beso. Al día de la cueca, después tú la vas a ir a Oscar África cuando se la estén comiendo a los tigres, ¿cierto? Ella se va a comer a los tigres. Obvio. Las mujeres, cuando lo están faltan, cuando lo están sobran. Ese es bueno, pasa raro. Vamos, mamá. Vamos, mamá. ¿Sabés qué, Freddy? No te creo nada. Mira, salimos a bailar, onda migui, una cosa llevó a la otra. A ver, a ver, a ver, ¿sabés qué, Freddy? ¿Por qué no te callás? Y eso es mentira, viejo. Porque la... O sea, Jessica, no se va a fijar en vos y menos ahora que soy taxista por dinario. A ella le gustan los tipos famosos, compadre, con plata. ¿Cachai? Jessica, mucho se ha hablado de la larga lista de pololo. Ah, mira, hablando de la reina de Roma. Deportistas, galanes de teleseries, empresarios. Claro, es que la gente habla mucho. Habla mucha cabeza pescada, ¿me entiendes? Entonces, claro, andan diciendo que uno es casquibana, que uno le gusta el dinero, pero eso es pura mentira, es pura falacia, ¿ves? ¿Y ahora estás con alguien o tienen el corazón solito, como dicen por ahí? Bueno, ustedes saben que a mí no me gusta hablar de mi vida privada ya, pero con ustedes voy a hacer la excepción, ¿sí? Cuéntanos, por favor. Mi corazón tiene dueño, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu también, y siempre lo han tenido, ¿sí? El resto es pura chaya, pura... ¿Y se puede saber quién es el afortunado y qué se dedica? No. Ah, por favor, Jessica, cuéntanos. Se llama Freddy y es taxista, ¿sí? Ya. Muchas gracias por tus declaraciones, Jessica. ¿Y? ¿Qué me decís ahora? Oye, ¿vos quién soy? Soy el trauco, soy un brujo, ¿quién le hacéis brujería a las minas? O sea, ninguna, no hay otra explicación para que las minas se fijen en vos, pues viejo. Álmate. Oye, es que voy, voy, es que no, habla uno. Beatriz, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Vienes a tomar el curso? No, 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 yo no puedo, no. Ah. No. Oye, quería hablar un tema contigo que quedó pendiente, que... Te encuentro que tienes toda la razón. Mira, fue completamente audace y respetuoso haberte invitado así de una a mi casa, porque... Sí, tú eres la amiga de mi amiga. Sí. Y estás comprometida. Sí, sí, sí. Y te vas a casar, entonces... Sí, claro. Igual lo entiendo. No, 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 no. Espérate, espérate. Van a llegar mi alumno. Ay, ya que no llegan. Espérate. Tenemos diez minutos. No, 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 no. ¡Aquí va! Yo ahora estoy en otra. Aprendiendo a vivir en el mundo real. Ahora sé perfectamente que el amor de tu vida se puede ir para siempre. Y que tus proyectos más lindos, lo más seguro es que nunca se vayan a concretar. Y no es fácil aceptar esto. Para nada. Pero para allá vamos todo. Supongo que eso es a lo que ya va a madurar. Miren, ¿quién se levantó? Mateo, necesito hablar contigo. Oye, yo también. ¿Sabes qué? Ahora que venía para acá venía pensando en nuestro matrimonio. ¿Y qué pasa si además de haber un chamán hay un monje budista? ¿Qué te parece? Mateo. O sea, tenemos tiempo para pensar todos estos temas. Pero tampoco tanto. Porque la idea es que lleguemos con el tema más o menos claro, pues mi amor. Si más que mal, en menos de un mes vamos a ser marido y mujer. Mateo, yo me siento horrible. Te juro que no... No es fácil. Pero mientras más pasa el tiempo, me es más difícil. ¿Pero qué pasa? ¿Estás enferma? ¿Te sientes mal? Yo no puedo. A ver, pero para. Cálmate. ¿Ya? ¿Qué es lo que no puedes? ¿No puedes hablar noruego? ¿No puedes ubicarte en la ciudad? ¿Qué es lo que está tan mal? No puedo casarme contigo. ¿Quieres posponerlo? No. No quiero posponerlo. ¿Pero qué? ¿O sea, ya no te quieres casar conmigo? ¿O sea, te... ¿Te diste cuenta que ya no me querías? ¿Eso? Yo te quiero. Te quiero mucho, Mateo. ¿Pero no me amas? ¿Eso? ¿Eso? ¿O sea, ya no me amas? Eso. ¡Dímelo! ¡Contéstame! ¿Qué no me amas? ¡Piro! No te amo. Y descubrí tu sombra en mi ventana Senterte enamorada Sin pensar que un día estaré sin ti Oye, ¿y a ti qué te pasa, amorosa? Estás como extraña. ¿Qué onda? Me estás engañando. Y eres la simple, penca y típica mujer que siempre le quitaba los pololos. Sin decirme una palabra Que me haga entender Quiero saber Por qué se agranda nuestra cama ¿Y dónde está la luna? Mi pasión Te regalé Es por Freddy Te voy a contar algo así, compadre Mejorar el tema de conversación Cachai, que mi declaración Fue la noticia más vista ayer Sí, la mía Se canceló el matrimonio Terminé con Mateo ¡Qué buena noticia, Luz! ¿Cómo que no te voy a casar con Mateo? ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo Y tú, Bea, ¿qué estás haciendo ahí? Están acostados